12 con 42 minutos, excelente jueves, ya casi fin de semana, vámonos con la información del pronóstico del tiempo, las condiciones actuales en esta parte de la zona sur de Tamaulipas, bueno al momento cielo mayormente nublado sobre esta región, la humedad relativa con 69%, la presión barométrica 1010 milivares, tenemos el viento a 3 kilómetros por hora provenido del noroeste del país con la sensación que se registra al momento de los 35 grados centígrados, la máxima para el día de hoy de los 32, la mínima de los 35 grados centígrados, de los 25, son las condiciones que marca el termómetro al momento en esta parte de la zona sur de Tamaulipas, vamos a ver la siguiente imagen para ver la información de los sistemas importantes que tenemos el día de hoy sobre la República Mexicana y bueno podemos apreciar que John ya se encuentra afectando igual esas próximas horas del día pasados, ya el huracán de categoría 2, John se encuentra afectando esta parte litoral del océano pacífico con lluvias intensas, bueno hay que estar muy pendientes ahí con la información de protección civil porque bueno se pudieran se pudieran deslavar el mar, se pudieran deslavar los ríos sobre esta región, inundaciones sobre dichas partes del sur de la República Mexicana afectando para este fin de semana igual sobre esta región. Sobre esta parte del mar Caribe ya en el Atlántico ya se encuentra afectando el Helen que va en camino para los Estados Unidos afectando con inestabilidades esa nubosidad que trae con esa fuerza, rachas de viento muy intensas así como también la posible inundaciones que se pudieran registrar sobre los Estados Unidos. En esta parte del noreste del país bueno ya el frente frío número 3 va a generar ese ligero descenso térmico para este fin de semana sería más o menos 2 grados lo que bajaríamos en esta región de la zona sur de Tamaulipas, frente frío número 3 de la temporada. Vamos a ver la siguiente imagen para ver las condiciones que nos esperan a partir del día de mañana viernes y bueno ese ligero descenso térmico con la máxima 29 mínima de los 25, bueno eso se debe bueno por el paso del frente frío número 3 de la temporada con 12% de probabilidad para precipitaciones. Máxima para el día sábado de 30 mínima de los 24 con 12% de probabilidad para precipitaciones y el día domingo máximo 31 mínima de los 25 con 24% de probabilidad para precipitaciones. Son las condiciones que se esperan para este fin de semana me da mucho gusto saludarlos a esta hora del día. Vamos a un corte y continuamos con más información a la cambie. Excelente tarde de jueves ya casi fin de semana para toda la gente que nos ve desde casita y está comiendo muy buen provecho. Vámonos con las condiciones actuales al momento en esta parte de la zona sur de Tamaulipas, cielo mayormente nublado sobre esta región, escaso potencial de precipitaciones, la humedad relativa con 69% la presión barométrica con 1010 milivares. Tenemos el viento a 3 kilómetros por hora proveniendo del noroeste del país con la sensación al momento de los 35 a los 36 grados centígrados. Vamos a ver la siguiente imagen para ver los sistemas importantes que tenemos el día de hoy afectando la República Mexicana, canal de baja presión sobre el noroeste del país, afectando igual en interacción con el huracán de categoría 2. John se encuentra afectando principalmente los estados de la costa del Océano Pacífico con lluvias intensas, inundaciones para estas próximas horas. Hay que estar muy pendientes con la información de protección civil que llegará a dar más adelante en el transcurso de estas próximas horas, por el desborde de ríos de la playa sobre esta región de la República Mexicana. Se aproxima el frente frío número 3 de la temporada para el noreste del país. Para el día de mañana vamos a tener un ligero descenso térmico, 2 grados menos sobre esta región de la zona sur de Tamaulipas. Y bueno, también tenemos sobre esta región el huracán Helen que va rumbo a los Estados Unidos con algo de nubosidad y mucha intensidad de lluvias, de precipitaciones, igual rachas de viento muy intensas de los 100 a los 120 kilómetros por hora. Son las condiciones que marca el día de hoy el Sistema Meteorológico Nacional. Usted ya sabe que estamos en temporadas de frentes fríos, al igual que temporadas de huracanes, etc. Vamos a ver la siguiente imagen para ver el pronóstico para este fin de semana aquí en la zona sur de Tamaulipas. Y bueno, el día de mañana viernes máxima 29 mínimas de los 25. Ya el día de mañana tenemos una condición un poquito más agradable con máxima de los 29. Para el día de mañana 12% de probabilidad para precipitaciones. Para el día de sábado 30 máxima mínima de los 24 con 12% de probabilidad para precipitaciones. El domingo incrementa con un 24% con máxima 31 mínima de los 25. Son las condiciones que tenemos pronosticadas para este fin de semana. Me da mucho gusto saludarlos a esta hora de la tarde. Deseo que tenga un excelente día y nos vemos el día de mañana con más información. No le cambien. Excelente noche de jueves. Me da mucho gusto saludarlos. Vámonos con toda la información al momento. Las condiciones actuales en esta parte de la zona sur de Tamaulipas ya a esta hora de la noche incrementa un poquito el porcentaje de precipitaciones. Al momento marcando un 31% de probabilidad. Algunos chubascos sobre dicha región del noreste del país. Tenemos un sistema frontal que está próximo a afectar esta parte del noreste de la República Mexicana. El frente frío número 3 de la temporada va a generar el día de mañana ese ligero descenso térmico. Dos grados menos sobre esta región de la zona sur de Tamaulipas. Hasta el momento la humedad relativa con 81% el viento a 9 kilómetros por hora proveniendo del norte con la sensación que tenemos de los 28 a los 27 grados centígrados. Vamos a ver la siguiente imagen para ver las condiciones que marca el termómetro aquí en el estado de Tamaulipas. Y bueno, 27 la zona sur de Tamaulipas. Ciudad Mante 25 para Ciudad Victoria, la capital del estado marcando los 24. 26 para Nuevo Laredo, 24 para Reynosa, Matamoros, Otalamarina y González de los 24 a los 25. Son las condiciones que tenemos al momento. Vamos a ver la información para el día de mañana viernes. Ya iniciamos el fin de semana amaneciendo a las 6 de la mañana con 21 minutos. La máxima que tenemos para el día de mañana, 29 mínima de los 25 grados centígrados con escaso potencial de precipitaciones. Amaneciendo con ese cielo nuboso sobre esa región del noreste del país. Me da mucho gusto saludarlos a esta hora de la noche. Nos vemos el día de mañana viernes con más información. Que tenga una excelente noche. No le cambie.